Estamos de regreso y estoy muy contenta de, bueno, contarle que Canal 13 ha llevado la transmisión completa de Talent Land, la expo más importante en tecnología y emprendimiento. Mi compañera Stephanie Valerio está imparable con las entrevistas. En este caso, entrevistó a Ismael Sotelo de León, quien es gerente forestal de la agencia Bosques Urbanos, y esto fue lo que nos dijo. Nuevamente aquí con ustedes, amigos de Canal 13 Guadalajara, y esta vez vamos a dejar un poco la innovación y la tecnología y vamos a ir un poco más hacia lo forestal. Y es que estamos con Ismael Sotelo de León, quien es gerente forestal de Bosques Urbanos, y nos va a platicar un poco del proyecto que tienen sobre, bueno, ahorita vamos a comentar el tema de Arboretum, que es un plan que ya tienen en lo que es el Bosque de Colomos y entre otro parque que creo que es Tlaquepaque. Y bueno, platíquenos un poco de este proyecto que busca Bosques Urbanos. Mira, nosotros como administradores, como manejadores de Bosques Urbanos, bueno, tenemos una gran responsabilidad, ¿no?, en el adecuado manejo de los espacios. Entonces, bueno, algo que hemos proyectado hace un par de años es difundir la plantación de especies nativas. O sea, que eso es algo que está, que lo tenemos, o sea, de, ¿cómo te digo?, bueno, es únicamente especies nativas lo que plantamos, ¿no? Es una, está, está establecido, vamos, ese criterio. Entonces, en Bosques de los Colomos hace un par de años hicimos un proyecto de un Arboretum, pero de especies de la Barranca de Huentitán. Entonces, fueron 56 especies diferentes, todas nativas del área natural protegida Barranca de Huentitán. Y esas especies, bueno, están en Bosques de los Colomos. Hicimos todo un andador, hicimos señalética para que, bueno, cualquier persona vaya y con su cámara de teléfono, tenga acceso a una ficha informativa de la especie. Entonces, bueno, este, ese proyecto, la verdad es que gustó mucho, ha tenido muy buena respuesta. Y el año pasado echamos a andar nuestro segundo proyecto de Arboretum en el Bosque Urbano Tlaquepaque. Este, este proyecto es, lo llamamos los ficus de, Arboretum los ficus de Jalisco. Son especies de ficus, pero locales, son especies nativas. Porque en la ciudad hay especies de ficus, vamos, laurel de la India, el ficus que todos conocemos, que está por ahí en muy buena cantidad en la ciudad, no son nativos. Entonces, queríamos difundir las especies que son locales y que, bueno, prestan un servicio ambiental importantísimo a todos nosotros. Entonces, es lo que estamos presentando aquí en Talent Land. Entonces, bueno, es lo que, de estos dos proyectos, bueno, lo que puedo decir. Sí, lo que buscan es visibilizar, pues, esta manera de proyectar que los árboles, pues, pueden seguir nativos justo en nuestros parques, que es patrimonio cultural de aquí de Guadalajara. Pero ahora coméntanos, me platicabas de la valoración o la cuantificación de los servicios ambientales. Platícanos un poco sobre esto. Sí, mira, también, bueno, tenemos ya desde el 2019 que hemos estado trabajando en los censos forestales de cada bosque urbano de los 13 que tenemos. Ya tenemos censados 8 y estamos trabajando el noveno, que es el parque metropolitano. Una vez censado, esto es estar en campo tomando datos asométricos, lo que es medidas del árbol, nosotros utilizamos un software del Servicio Forestal de Estados Unidos, que es el iTree, y ahí nosotros obtenemos la valoración ambiental. Esto es cuánto carbono tenemos almacenado, cuál es la fijación anual de carbono, la liberación de oxígeno, la captación de contaminantes volátiles. Entonces, vamos, tenemos una cuantificación importante de las funciones o servicios ambientales que hacen los espacios y también es lo que estamos aquí presentando y haciendo difusión para que conozcan, ¿no? Que realmente, porque escuchamos muchos servicios ambientales, pero a veces falta cuánto, cuánto servicio ambiental. Entonces, es lo que tenemos aquí presentando y es algo bien importante. Por último, invítanos a todos nuestros televidentes y a quienes son espectadores de aquí de Talentland a que vengan a conocer su stand de bosques urbanos. Sí, estamos, bueno, la verdad es que no sé qué pasillo, pero bueno, búsquenos. Es un stand bastante padre, muy orgánico, muy natural y quisimos hacer algo como nos caracteriza. Queremos espacios naturales. Hay unas, tenemos señaléticas para que, bueno, puedan hacer ese recorrido del arboretum. Lo tenemos aquí, lo trajimos aunque sea con fichas. Tenemos una serie de dinámicas para que tengan premios también. Y, bueno, visiten los espacios, hay que ser responsables en esta temporada de estiaje. Y, bueno, los esperamos. Muchas gracias, Ismael. Pues vamos a continuar con ustedes, amigos de Canal 13 Guadalajara. No se pierdan esta emisión especial de Talentland 2024. Mi nombre es Estefany Valerio y esta fue la información. Muchas gracias, Estefany Valerio, por la información. Nos vemos el día de mañana, pues nosotros tendremos cobertura todos los días en Talentland. Incluso el día de mañana, en punto de las 9 de la noche, tendremos el programa de Noti 13 Nocturno desde las instalaciones de Expo Guadalajara. Por lo que no se la puede perder, tenemos entrevistas con conferencistas, expositores y mucho más. Y, sobre todo, la conferencia de Valientes, que no se puede perder. Yo estaré encantada de saludarlo por allá. Yo soy Katia Reyes, esto es Canal 13. Usted está bien informado. Ya nos vamos.